Hoy nos acompañan las comisiones vecinales María Auxiliadora, Sanz Peña y la Santiago Eña, para poder marcar cómo es el funcionamiento del 147, que es un dispositivo, digamos, que está destinado a la ciudadanía, tiene un funcionamiento propio, una lógica de ingreso del llamado, el reclamo, el circuito administrativo, y el intercambio fue muy positivo, favorable, tuvimos algunas ideas y vueltas con los vecinalistas que van transmitiendo algunas inquietudes y también se van informando sobre cuestiones que tienen que ver con ordenanzas municipales y locales, donde ellos no estaban en conocimiento respecto de los frentistas, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, cuáles son las consecuencias, contarles también cómo es el funcionamiento de los reclamos y obviamente el destino de ellos, cuáles son las limitaciones que tiene el servicio de atención al vecino y cuál es la propuesta del trámite de autogestión para que ellos puedan informar a sus vecinos y pueda hacer, digamos, algo más colaborativo y solidario hacia la comunidad. La idea era también un poco mostrarles cuáles son las herramientas que tiene el municipio y que tenemos nosotros vinculadas al 147, que son en este caso el chatbot, donde uno puede consultar las gestiones que ha iniciado, porque a veces no suele pasar de que el vecino descree de que le cargamos el reclamo, entonces tenemos el chatbot para que puedan consultar las gestiones y le enseñamos también cómo autogestionar algunos reclamos a través del portal digital Mi Paraná, que también esas gestiones van directamente al 147. Lo que buscamos con esto es evacuar un poco lo que es el caudal de llamados al 147 y que también el vecino pueda sentirse parte de este municipio y pueda saber y que sepa que le estamos brindando la herramienta para poder autogestionarse y enseñarle obviamente a sus vecinos a poder hacerlo. A mí me pareció excelente porque es una manera de acercar el municipio a las comisiones vecinales, que en realidad nosotros tenemos que interactuar todos los días con la municipalidad. Nosotros somos el nexo del vecino con la municipalidad. Y el venir siendo convocado por el 147 para explicarnos la metodología que tienen y que nosotros podamos transmitirla a los vecinos me pareció estupendo, digamos, porque no hay otra manera, no tenemos otra manera de saberlo si ellos nos convocan. Me pareció muy bueno.